¿Está malita que nadie tiene? No, estoy malita. Va, va, ágale al atraco. ¿Eres, Mami? Muy bien, ¿tienes con copa y todo? Sí, Marina, se lució. Comprámoslo, comprámoslo. Se lució, Mari. Compartir, compartir, no se va a compartir. Una paredita. Es el menor de al. El toboguita para ti. El que va a compartir. ¿Cómo se llama el que lo va a compartir? ¿Yo? Ah, yo lo reparto. Ah, perdón, lo comparto. Ah, lo comparto. Sí, pero... ¡No! ¿Todo? ¿Qué es lo que se llama? A mí me haces un gorrito. ¡Gracias!